¡Suscríbete al canal! 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 un gran trabajo TACO NABAY 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 de tener la oportunidad de ganar varios premios de manera estadía en el hotel, paquete en el de San Buya, carche de Jure y más durante el show en el Jara Son, en el Jueves y en el Javier. Para participar, el participante de la historia es un portrait en el pavillón de Bonaero y se ha uploadado en la página social incluyendo el hashtag Bonaer Rocks. El highlight del show para el pavillón es el representante de la Scuba Diving Magazine a presentar a Bonaero con un placar para la isla con su jesús premio que la recibí para el 2018 Scuba Diving Magazine Reader's Choice Awards. Bonaero aseguró cinco premios en el primer lugar incluyendo Best Shore Diving para los 25 años consecutivos. La isla recibí tres premios de dos lugares y dos premios de tres lugares. El show anual de DIMA es el evento comercial más grande del mundo para la compañía que se negocian en Scuba Diving, Ocean Water Sports y en la industria de Adventure Dive que atrae más de 100 exhibidores y miles de viajeros y profesional en la industria de viajes alrededor del mundo. Adicionalmente, para proveer una arena de la que conduce negocios y para el Network, DIMA Show está ofrecer participantes en el currículo de educación más extensivo en la industria que incluye DIMA Sponsored Seminars y, naturalmente, seminario de fabricantes que también participan. Sponsor. Destinación de viaje y organización de certificación de San Buya. DIMA Show está producido de DIMA, Diving Equipment and Marketing Association. El pavillón de Boney lo está presente y se encuentra en el DIMA Show 2018. Otro año, ¿Cuál está tomando lugar? Dijescuáter para el 18 de novembro de 2018 en Las Vegas, según el informe. ¿No se sigue con más de noticias en algunos temas? Talbo su fiber to the home está avanzada según plan. Lo que está bueno que va a hacer por parte del millón y es ahí lo que talbo aprobado con conectar fiber to the home en mi casa. Una diferencia buena según un cliente es muy satisfecho. Cuando se vive en la República y el branch manager de Arco Bank, señor John Soliano. Si más pasas, después de atrás de la cheteluna, Duru y Caba, Hopi y Acoba, Hopi Kilometer, talbo con la compañía de telecomunicación líder aquí en la Boney finaliza el trabajo en el civil en el barrio en el norte de la línea de la República. Además, es decir, que conectar el último cliente de Talbo, River Red de fibra óptica moderno y puestos y rápido y confiable. Aprove un logro fenomenal. Gerente general de Talbo, Gilbert de Breit, avisa, durante el proyecto de Fiber to the Home en la Norte de la Norte de la Norte de la República, inaugural de la Norte 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 según líder del proyecto Airon Chirino. Pronto, Talbo y Ibo lo comenzaron a la conexión de primer cliente. Medio de 2015, Talbo comenzó a ejecutar su red de Fiber to the Home. El proyecto de Fiber to the Home puede reemplazar red de copa existente con red de fibra óptica moderna y completamente nueva en la cuota conectada a Turcas, compañía y institución en Boneyru. El red subterráneo duradero aquí lo mejora más confiabilidad y disponibilidad y talbo su servicio no hay además de así posible para compañía de telecomunicación líder aquí para sostener y facilitar la demanda enorme y que va a ir creciente para el servicio de datos de la década que está viniendo. Pues Talbo está ganando según plan, según el informe. El parque solar está suministrado en terse enteustáceos con corriente. En el enteustáceos, un día tres identidad en el público de Holanda Caribe. El día de hoy, el 5 de novembro, oficialmente, tiene un parque solar en uso que en ter día está suministrado en la isla con energía, teóra con solo Bahá. Gracias por el parque y el uso de un generator de diésel que estaba suministrado en la corriente, ahora queda limitado para casi mitad. El Ministerio de Asuntos en Económico y Clima apaga el parque solar con subsidio de $14.1 millones. Esta guía corresponde a casi $7.900 para cada uno de los 1.800 habitantes y compañía con una beneficia de inversión del gobierno holandés. El parque solar está suministrado en el depósito de batería innovativa de 5.9 MW y 2.6 MW que mantiene la red estable sin uso de un generator de diésel. El día de hoy, el parque solar está suministrado en la producción de corriente y el parque solar está suministrado en el depósito de 8 de la noche. El día de hoy, el parque solar está produciendo más de 200% de la demanda de corriente. Está guardando el resto de producción aquí para suministrar más latas. La noche, el generator de diésel está suministrado en la producción aquí. Para el año, el parque solar está produciendo un 46% de la necesidad de corriente en la isla. El parque tiene un capital nominal de 4.5 MW. Aunque el clima con el sol y la instalación aquí, está produciendo dos vías más de corriente que lo puede producir en la Holanda Europea. Con una producción buena aquí, el parque solar está suministrado en la ciudad de Holanda. El día de hoy, el día de hoy, la instalación está comenzando a funcionar oficialmente después que el representante del reino, Gilbert Isabella, instalé. 27 minutos después de 12 horas. El artículo en el duradero para la víctima de la oración de Estécia Allega. Recientemente, el artículo en el duradero para la víctima de la oración de Irma y María en las distancias Allega. La Unidad de Asuntos Sociales está comenzando la distribución de artículos de manera frisida, cama, feo y stuff. Desde el 12 de novembro, cuando ya terminó el proceso de petición. La Unidad de Asuntos Sociales ejecutó la distribución. La Unidad de Asuntos Sociales y de Labora de Estécia Allega reconoce la necesidad de los habitantes de las víctimas y las industrias después de ir a la oración de Irma y María y a expandir su provincia. La Unidad de Asuntos Sociales y de Labora de Estécia Allega. La Unidad de Asuntos Sociales y de Labora de Estécia Allega. La Unidad de Asuntos Sociales y de Labora de Estécia Allega. Ahora aquí, las actividades y excepciones particularmente para personas que no estaban en la isla, según el informe. La Unidad de Asuntos Sociales y de Labora de Estécia Allega. La Unidad de Asuntos Sociales y de Labora de Estécia Allega. La Unidad de Asuntos Sociales y de Labora de Estécia Allega. La Unidad de Asuntos Sociales y de Labora de Estécia Allega. La Unidad de Asuntos Sociales y de Labora de Estécia Allega. La Unidad de Asuntos Sociales y de Labora de Estécia Allega. La Unidad de Asuntos Sociales y de Labora de Estécia Allega. La Unidad de Asuntos Sociales y de Labora de Estécia Allega. La Unidad de Asuntos Sociales y de Labora de Estécia Allega. 5 de novembro tengo 17 de novembro mañana también hay algo ahí para naturalmente tomar una buena nota de aquí y para estar cauteloso y tener en cuenta que el viento duro y la mano bruto ok sea cauteloso y tomar el precaución necesario y no está en el live 99 la petición también es portar a votar en la costa votar, alaboboto, ribateras y votar en Mará saquefor de den la mano si por votar evita cuore la mano bruto y posi daño na bo voto ok que me han di ti un maltempo ahí nos está experiencié más tanto cué la mano y viento que está volto y pensé ahí nos está mandé advertencia aquí cuándo se acaba de año de parte de Capitán de AF y junto cuca en mi nos está dando una buena remesora cué después de mardilla el tiempo está cambia viento está volto la mano está volto y está mirando y resaltaba y mirando fuerte y ahora en el tiempo 2.4 metros que me han tomé medida en el favor que no la haga te ahora a tarde y sera cué la mano ha volto y resaltaba para hacer algo nos está dando una buena advertencia así buen uso de je aprovechado de je para nos clausurada caía María caía Agnes caía Linda caía Bernadetta barrio Silesi caía Johanna caía Juanita caía Romana caía Dayen caía Rafaela caía Rofina caía Aurora México barrio Santa Rosa y vecindario también web te informar que en conexión que trabajan arriba mencionar caía Rafaela lo guardo será por la caía Linda y la caía Adela durante el trabajo no se llegan a final de boletín principal de Noticia Life 99 paaue Jarazón 15 de November de año 2017 ha informado en el titular que la operación de gas de Kuroil ha mudado por el depósito de Hato para caía Arruaco sabía que el aviso que ahora el proyecto está full en el bonero un mes lleno es el lento con el gas otro año es un proyecto de 2.8 millones de dólar leo ministra escucha y gusta 99.9 FM frank bring no